Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco. A todos ustedes, bendiciones.